Sean ustedes muy bienvenidos. Historia del Sistema de Salud de la República Argentina. En esta oportunidad vamos a transitar por los 4 o 5 hitos importantes que fueron generando lo que es nuestro sistema de salud y que nos fueron llevando a lo que hoy es nuestro sistema de salud. Por supuesto la preocupación y los intereses y las acciones para cuidar la salud son previas en nuestro suelo, como en todo el mundo, a un sistema nacional organizado. Encontramos distintas acciones de distintos organismos que mencionaremos, comunitarias en algunos lugares, ligadas, mezcladas un poco el rigor científico europeo con el chamanismo o las prácticas más autóctonas de nuestro país en distintos lugares. Pero para hablar de un sistema nacional y organizado tenemos que arrancar del año 1880. Un año muy importante para nuestro país políticamente hablando porque es el año de la federalización de la ciudad de Buenos Aires como capital. En ese tiempo entonces, cuando Buenos Aires pasa a ser la capital federal, ocurre un movimiento legal y político muy importante que es qué cosas delegan las provincias a la capital federal, qué cosas que eran responsabilidades prioritarias de las provincias pasan a formar parte ahora de la órbita nacional cuyo lugar de residencia en este momento es la ciudad de Buenos Aires. Una de ellas es entonces la salud. En 1880, año donde también preocupaban mucho las epidemias, principalmente de cólera y de fiebre amarilla que habían asolado en nuestro país y especialmente a Buenos Aires. Bueno, en ese año entonces se funda el Departamento Nacional de Higiene. Lo hace desde la ideología liberal, el liberalismo clásico. O sea, no va a tener políticas agresivas en cuanto a la salud, no va a tomar a la salud como un derecho humano fundamental ni como una carga propia del Estado, sino más bien va a organizar el cuidado y la cura y el tratamiento de la enfermedad desde la prioritaria responsabilidad de lo privado. Pero todavía la salud no es algo que el Estado deba garantizar, sino más bien, en el último de los casos, cuando pasa a ser un problema, como en una epidemia o frente a una primera oleada capitalista e industrial, donde empieza a mermar la asistencia a los talleres, a las fábricas, bueno, ahí pasa a ser entonces, en una economía de mercado pujante, pasa a ser importante la salud. El Departamento Nacional de Higiene tomará entonces estos problemas prioritarios de esa época. ¿Con qué se encuentra? Porque básicamente va a generar poco y nada, va a tomar lo que ya existía, con que había tres formas principales en que los argentinos cuidaban la salud. En primer lugar, a través de la iglesia y de las sociedades de beneficencia, y los beneficiarios, por supuesto, eran las clases más pobres, los desposeídos. En segundo lugar, el médico no era, por aquel entonces, alguien que cobrara un salario que no sea desde lo privado, por lo tanto, el beneficio de un médico era para las familias acomodadas. Y en tercer lugar, un movimiento muy propio de nuestro país, que son las asociaciones mutuales. Nuestro país, fundado desde la inmigración, va a encontrar que ya en 1880, los inmigrantes italianos, ingleses, alemanes, españoles y otros menos numerosos, van a estar organizados en mutuales, donde cada uno de aquellos que pertenecían a esa mutual hacían un aporte voluntario, se generaba un fondo común y en el momento en que alguien pasaba algún tipo de penuria de cualquier índole, podía tomar de ese fondo, destinado para tal fin, y con una cuestión solidaria, entonces, podía cubrir esa necesidad. Una de las necesidades principales, por supuesto, era la salud. Y ese fondo empezó a ser usado para la construcción, por ejemplo, de hospitales. Para que nos demos una idea, el hospital británico es de 1844, el español del 52, el italiano del 53, el alemán del 1870 y algo, no recuerdo exactamente cuándo, pero en esa época ya los hospitales estaban funcionando. También va a haber una primera mutualización en cuanto a lo laboral, los ferroviarios, un ejemplo típico de esta época, también van a estar unidos en una mutual ferroviaria. Y ahí entonces encontramos la tercera pata. Aquellos inmigrantes o empleados en algún tipo de ocupación masiva, habían encontrado en la mutual una forma también de cubrir la salud. ¿Qué pasaba en aquel entonces en la salud mental, que es lo que más nos interesa a nosotros? Para que nos demos una idea, el hospital Moyano fue fundado en el año 1854, bastante antes de lo que muchos imaginan. El hospital Borda en 1863. ¿Con qué concepción? Con la concepción alienista, de alienación mental francesa. Es el modelo francés de la Bicetré, de Salpetrier, que se importa al Río de la Plata y ahí tenemos la fundación de los dos grandes hospitales. Cómo se cuidaba la salud, cómo se intentaba mejorar la salud mental a través del aislamiento en lugares muy parecidos, por lo menos con la misma ideología, que Pinel y Esquirol habían comenzado en sus años de trabajo ahí en la Francia postrevolucionaria. Bien, para encontrar un cambio en las políticas de salud argentina, tenemos que dar un salto importante y llegar a los años de la década de 1940. Ahí en 1944-45 empieza a ser importante la figura de Perón en nuestro país. Primero como ministro de Trabajo, luego como presidente. Empieza a ser sumamente importante la figura y la obra de Ramón Carrillo como primer director del Departamento de Salud. Por aquel entonces va a pasar a ser un departamento perteneciente al Ministerio del Interior y en 1949 ya deja de ser departamento para pasar a ser Ministerio de Salud y acción social. Esto que no es un simple juego de palabras es importante entenderlo o no hace mucho tiempo, unos añitos atrás a esta charla, un debate acerca de el Ministerio de Salud volviendo a ser departamento. El Poder Ejecutivo bajo la órbita del presidente y la reunión de gabinete que él suele tener la forman los ministros. Hay un ministro por cada ministerio y hay un ministerio por cada cuestión importante o por cada cuestión que el gobierno de turno considera importante. Por lo tanto, no es lo mismo que la salud sea un ministerio y esté sentada en esa reunión de gabinete de la esfera más alta del Poder Ejecutivo a que sea un departamento que simplemente pueda juntarse en todo caso con el ministro que tiene otros departamentos a su cargo. El gobierno peronista a los pocos años de gobierno, a los cuatro años de gobierno deja de ser departamento de salud y pasa a ser entonces un ministerio. La salud en ese momento pasa a ser un derecho humano. Esto, por supuesto, no es algo que nazca en este país. Esto viene, por supuesto, de movimientos mundiales. Estamos hablando del modelo de estado de bienestar, del modelo de estado de derecho. El peronismo dice un sociólogo de tanto renombre como Tenti Fanfani es el welfare state, el estado de bienestar a la criolla. ¿Esto qué quiere decir? Y no sin justa razón. El peronismo no es un estado de bienestar tal cual está pensado y tal cual está puesto en acto en Europa, pero es la forma más parecida a un estado de bienestar que nos tocó en nuestro país. La salud pasa a ser un derecho humano. Esas viejas mutuales que dejaban, que digamos seguían siendo fuertes pasan a ser obras sociales. Y esto es interesante por varias razones. En primer lugar por el nombre. Hoy nosotros hablamos de obras sociales y viene a nuestra mente que vamos al médico que nos atendemos en distintas especialidades médicas y podríamos preguntarnos bueno, ¿y por qué razón no son obras médicas en el último de los casos? Obras de salud. Bueno, la concepción de las obras sociales hijas directas de las mutuales de las que hablábamos hace un minuto atrás tienen que ver con que su misión no es prioritariamente médica sino que además deben poder dar créditos hipotecarios a baja tasa tener proveedurías y vender con muy poquita ganancia deben dar vacaciones y lugares para vacacionar cuestiones que los sindicatos en la actualidad optaron y solamente pueden beneficiarse aquellos que además de pagar la obra social opten por pagar el sindicato pero en el momento en que están concebidas en ese gobierno primer gobierno peronista las obras sociales cumplen con todo esto dar los medicamentos al costo y ocuparse de toda la salud de sus afiliados ahí tenemos entonces también un movimiento y podemos encontrar en la historia ese choque que tiene Eva con las damas de beneficencia donde el Estado le va a quitar a la Iglesia y a las sociedades de beneficencia la salud y la atención de los argentinos carenciados para pasar a tener el Ministerio de Salud y el Ministerio de Acción Social el Estado se genera entonces garante de la salud y el Estado va a ser obligatorio el aporte a las obras sociales lo que antes era un aporte voluntario pasa a ser entonces obligatorio esto si viene del modelo del Estado de Bienestar Europeo donde todos los trabajadores deben pagar fruto de su trabajo lo que se llama el seguro de salud entonces en ese sentido si es parecido al Estado de Bienestar pero no en todo el resto de las políticas que escapan a nuestra charla así que bueno ahí tenemos un gran movimiento y si pudiéramos el tiempo y el interés de ir a las estadísticas Argentina da un salto importantísimo en esa década y pasa a tener un sistema de salud de punta y un Estado que va a bajar la mortalidad infantil drásticamente que va a subir en 11 años a la expectativa de vida de 51 pasamos a 62 casi 63 años salvo Uruguay que nos superaba por un poquito y Paraguay que estaba ahí parecido a la República Argentina todo el resto de Latinoamérica tiene 11 años menos de expectativa de vida y esto tiene que ver con el impacto directo de las políticas públicas de Ramón Carrillo de un Estado comprometido entonces en ese momento con la con la salud pasado el gobierno peronista y pasado también el Estado de Bienestar en el mundo llegamos a lo que es un periodo de un fallido Estado desarrollista el Estado desarrollista va a generar nuevos ministerios ministerios de planificación ministerios más tendientes al crecimiento se va a buscar que esos Estados deficitarios y criticados en su déficit porque justamente han apostado a salud a educación se han endeudado en virtud de la generación de hospitales escuelas y demás para poder sostener esa estructura van a tener que desarrollarse por eso aparecen estos nuevos ministerios que van a buscar el crecimiento del Estado para desarrollarse a partir de la década del 50 60 y 70 van a venir distintas descentralizaciones esto que es que lo que las provincias habían delegado a la nación la nación para poder crecer industrializarse desarrollarse va a devolver a las provincias 1957 va a pasar algo tragicómico y es nación va a devolver los hospitales a la órbita de las provincias y las provincias van a redevolver porque no pueden hacerse cargo con sus presupuestos esos hospitales a la nación el gran fracaso de nuestro país fue el momento del desarrollismo después de un Estado pseudo benefactor de un Estado de compromiso llaman ahí algunos sociólogos del Estado peronista no pudimos volver a crecer porque el Estado desarrollista que debió haber venido pero después fracasó en sus funciones porque intentó sostener todo el aparato que el Estado había bajado con el Estado de compromiso del peronismo sin la partida presupuestaria necesaria y esto hizo que por supuesto los hospitales persistieran los médicos siguieran en sus trincheras de trabajo pero sin el dinero suficiente hoy nuestro Estado es un poco hay varias cosas en el medio que ahora vamos a ver pero nuestro Estado es un poco el producto de este tipo de movimientos el tercer hito importante decisorio después del Departamento Nacional de Higiene de los 80 del 1880 después del gobierno peronista tiene que ver con ya la década del 90 y lo que van a ser las políticas en este caso del neoliberalismo un neoliberalismo que por supuesto es anterior en el mundo 1979 con Margaret Thatcher en Inglaterra 1982 con Ronald Reagan en los Estados Unidos con todo un discurso de toda una década de crítica al Estado de bienestar como Estado deficitario como Estado mal administrador con servicios de baja calidad va a venir un nuevo discurso donde el Estado no sabe administrar no sabe dar buenos servicios démosle a un privado el privado para ganar dinero va a querer dar buenos servicios y fomentemos la competencia si logramos que haya competencia la competencia necesariamente debe tener calidad ¿por qué? porque dos empresas de salud o dos empresas de educación van a querer ganar dinero entonces o van a bajar las cuotas o van a mejorar el servicio y esto va a hacer que la cuestión de salud de educación o cualquier otra gane en calidad estos gobiernos van a profundizar las descentralizaciones en realidad ya antes del 90 en los últimos años de los 80 se hablaba fuertemente de esto y van a venir varias oleadas de descentralización pero va a ser en 1993 donde las políticas en este caso menemistas van a impactar fuertemente no tanto porque hayan descentralizado sino porque van a tomar ahí las obras sociales y en virtud de logremos la competencia para lograr la calidad van a tener lo que es las desregulaciones la primera desregulación que hace que ya los distintos empleados obreros de alguna rama de la producción no tengan que necesariamente recibir salud de la obra social única a la que ellos aportan que ellos puedan decidir que obra social quieren no importa de que rubro sea esto suena absolutamente democrático esto suena en cuanto al derecho de elección esto es aplaudido por todo nuestro país en ese momento y empieza a darse un fenómeno lógico todos empezamos a elegir las obras sociales más grandes porque tienen más clínicas seguramente hay más posibilidades de que esas clínicas estén más cerca de nuestro domicilio tienen más profesionales en sus cartillas que hacen las obras sociales chicas antes que desaparecer empiezan a subvencionar contratar empresas de medicina privada dejan de prestar ellas el servicio y se hacen gerenciadoras de empresas de medicina prepaga y ahí pueden competir ¿por qué? porque empiezan a ofrecer clínicas muy lindas muy prolijas de renombre en lugar de dar la obra social ella misma en la salud pagar un médico y pagar un edificio directamente deriva a sus afiliados a esas clínicas privadas y pagar por cada uno de esos servicios esto logra por supuesto que bueno todas las obras sociales empiecen a hacer exactamente lo mismo que haya menos clínicas propias y que haya más prestadoras privadas a las que las son derivados entonces los los afiliados en el año 2000 llega una masiva de regulación donde directamente siendo que los afiliados están felices por poder elegir las clínicas privadas bueno definitivamente el afiliado a una obra social pueda dejar de serlo y decidir que sus aportes vayan directamente a una empresa de medicina privada no es 100% la obra social que le correspondería cobra una parte pero no atiende nada la gran mayoría de ese aporte pasa a directamente la prestadora privada y además paga un plus más por esa elección y además la prestadora privada le dice bueno te doy este plan básico pero si además haces un pequeño aporte más vas a pasar al plan oro o al plan platino y así transforman a este primer afiliado a una obra social a un consumidor privado de salud por tanto ahí tenemos todo un devenir para que este nuestro sistema de salud pase a ser lo que es en el día de hoy ¿qué pasa en la salud mental? habíamos hablado de una salud mental del Borda y el Moyano hijas de la lógica pineleana no hay grandes cambios a partir de ahí salvo en 1903 habíamos importado antes lógicas francesas importamos lógicas inglesas 1903 ahí en la localidad de Luján se funda la colonia Open Door puerta abierta donde la idea es precisamente esta atender a los alienados mentales con ese tipo de experiencias es una gran idea muy mal financiada muy mal llevada adelante hoy Open Door sigue estando y es penosa la situación en la presidencia de Honganía estado desarrollista 1960 70 aproximadamente en esa década importamos nuevamente reformas italianas e inglesas se generan los primeros centros de salud mental se generan los primeros servicios de psicopatología en hospitales públicos ya el hospital va a tener un área específica para la atención en salud mental pero no más que eso o sea la salud mental es la gran postergada de todo este recorrido que hicimos de la salud si va a ser importante un movimiento importante en el ruido pero no importante en las políticas que es el movimiento de la desmanicomialización esto al estado liberal le viene muy bien ¿por qué? porque desmanicomializar implica vaciar el bordo y el mollano derivar a estas personas internadas vaya a saber a qué lugares porque nunca se dijo dónde y bueno estos dos grandes lugares grandes proyectos inmobiliarios y otro tipo de funciones mejor que tener ahí alineados mentales hay toda una intención de hacerlo cuando el último gobierno toma la ciudad de Buenos Aires pero es detenido justamente por lo totalmente sin fundamento en cuanto a bueno está perfecta la desmanicomialización ¿qué hacemos de ahora en más? quedó ahí en el medio simplemente como dato acá en Argentina dejamos de llamar alienado mental al al loco al enfermo mental también por Ramón Carlillo en el peronismo pasan a ser enfermos mentales cuestión que en el mundo había sucedido unas cuantas décadas antes pero bueno nuestro estado lo vamos a ver en el próximo video es un estado universal en cuanto a la atención de la salud pero tripartito tenemos tres formas de atender nuestra salud y tiene que ver con esta historia siempre el rico atendió su salud de forma privada siempre el trabajador tuvo una fuerte cohesión sindical mutual lo que fuera y tuvo su sistema de salud y siempre hubo alguien que se encargara aparte de los pobres cuando el estado tomó esto se asimiló culturalmente como el estado atiende a los pobres cuando discursivamente y la intención política de Ramón Carlillo y otros fue otra absolutamente pero por eso tenemos los debates que tenemos en el día de hoy y que intentaremos puntear apenas en el video que haremos a continuación por el momento y en este video hemos llegado hasta aquí les agradezco la atención que dispensaron hasta ahora la atención la atención Gracias.